Bueno, hola a todos. Aquí con mi tercer video de si yo fuera gobernadora. Claro, para empezar, si yo fuera gobernadora no estaría en la cama haciendo un video casero para que todos ustedes me estuvieran viendo, escuchando mi opinión. Pero bueno, voy a ser breve en esta ocasión y se trata de la educación. Yo tuve una educación bien variada. Podría decir que en algunos momentos muy buena y en otros momentos muy mala porque soy una mujer que pasó por ocho escuelas en doce años. O se podrán imaginar los cambios y vueltas que vi en esta vida por esta isla. Pero algo bien importante pasó en mi vida que fue lo que me hizo una mujer responsable, valiente, atrevida y sobre todo única. Y fueron los valores que me enseñaron en mi casa. Pero yo no pretendo que todo el mundo tenga los mismos valores que yo porque no todos tuvieron la familia grandiosa que tuve yo. Y para muchas familias los valores no es lo más importante. Pues yo como gobernadora de este país haría una clase de valores. ¿Cuáles son los valores básicos que debería tener un ciudadano para que viva en un país casi casi perfecto? Identificaría que valores son los más indispensables a un ser humano y trataría de que esa persona los aprenda y los ponga en práctica. Como por ejemplo la lealtad, el respeto, el amor, la colaboración, la cooperación. Y sobre todo lo de la lealtad porque yo lamentablemente me he cruzado por esto de ser empresario y todo el mundo pensar que el empresario en este país es bollante y le sobra todo el dinero y puede hacer todo lo que le haga con su vida. Pues me he cruzado con mucha gente desleal por simplemente pensar que pueden sacarle algo a uno y realmente quisiera que en las escuelas se le enseñara a la gente a trabajar porque es lo que tienes que hacer para progresar. A ganarte las cosas, que si tú quieres cualquier cosa en la vida, no llega a la vida así porque sí por arte de magia las cosas, todas, hay que ganárselas. Así que el valor del trabajo va a ser también una de las cosas más importantes que voy a enseñar en mi escuela o en las escuelas de este país. Y por ahí incluyendo clases de teología desde chiquito para que la gente pueda escoger la religión que quieren seguir, no seguir cultivando religiones de opresión, de miedo, que eso también es lo que nos tiene este país bastante enfermo. Así que ese tema de las religiones lo voy a hablar después porque es bastante amplio. Bueno, pero valores, una escuela donde se enseñen valores. Pronto vengo con los otros temas que se enseñarán en estas escuelas mágicas donde tendremos estudiantes que serán ciudadanos casi perfectos para nuestro país. Buenas noches.